Jorge, Jorgeito, Jorgeito, disculpe que lo interrumpa siempre, porque se trata de un chisme y a usted ya no se me encanta el chisme, cuéntemelo y exagérenlo por favor, por supuesto, ahora, nada más y nada menos, escuchen, antes de saber cual de nuestros talentos se lleva el punto y cual se va a zona lamentablemente, déjeme decirle que ayer el enfrentamiento no solamente fue de mi querida Yuribet y también de mi querida Natalie Carvajal, ayer se dijeron muchas cosas, bailarines, así es, trascendió el pito, obvio, no solamente los talentos, también pusieron ahí sus barbas en remojo, nada más y nada menos que mi querido Jonesy, y alguien más, pero Jonesy ni habla, no dice nada, seguro, es lo que usted cree, usted cree que solamente Aquí es reality de talento, también es reality de bailarines, coreógrafos, todo Pero afloja el chisme y ya me tienen asco, ¿qué pasó? Natalie parece que le ha enseñado bastante a mi querido Jonesy, es más, veamos un avance de qué se trata ¿Qué le enseño? ¿Qué te enseño, Jonesy? Yo me estoy enfrentando a otro bailarín también, y creo que él no tuvo ese flow, él no tuvo ese baile que se necesita para hacer un reggaetón Yo hice mi trabajo bien, hice el estilo, no alocado, porque supe controlarme Creo que aparte de lucirte como bailarín, tienes que saber lucir a tu bailarín, y yo creo que eso fue lo que le faltó Obvio, lo respeto mucho, pero en este caso no estoy de acuerdo, obviamente que no Está en su zona de confort y la mayoría de los urbanos piensan de esa manera y yo creo que es un error Leo, ¿no es competencia para ti entonces? No es competencia para mí O sea, uno como ser humano tiene que estar en cuenta de que uno es el apoyo del talento Uno no es el talento a cabo, uno simplemente es el apoyo De eso se trata esto, nutrir el espectáculo con show Ojo, show no me refiero a hablar mal, ni decir tú esto, tú lo otro